¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en este nuevo año de Dios, que Dios nos ha dado de oportunidades. Qué maravilloso es iniciar el 2024 con la bendición de Dios que nos otorga por su gracia, para conectarnos en oración con Él hasta el trono de la gracia de Dios y ponernos en armonía con sus mandatos y su voluntad. En la Biblia se narra de un hombre que vivió 365 años y que a partir de los 65 años, cuando obtuvo sus hijos, entonces empezó a tener una relación profunda con Dios. Y la Biblia dice que caminó en O con Dios 360 años. Nosotros tenemos a las puertas un año entero, 365 días de oportunidades, para conectarnos con Dios y caminar con Dios, cada día con Dios. Esta noche vamos a escuchar el testimonio de una dama que ha aprendido a caminar con Dios y ha visto la mano de Dios guiándola, protegiéndola, guiándola, haciendo milagros y maravillas evidentes de su intervención divina. De la misma manera que quiere hacer con nosotros este año 2024. Un año que debe ser el año agradable del Señor, conforme a la voluntad de Dios. El mejor año de nuestra vida. Cada día de este año debemos vivirlo con profunda gratitud y también humildad y obediencia para vivirlo para su gloria y honor. Vamos a escuchar este hermoso testimonio de gratitud y alabanza a Dios por todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros, el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios Padre amante, fiel y realmente maravilloso, generoso. Escuchemos este testimonio. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Sin duda alguna, este momento que iniciamos de vivir el inicio de un año nuevo nos coloca en una posición realmente de gratitud por todo lo bueno que ha sido Dios. El Dios fiel y verdadero no te dejará ni te desamparará porque Él lo ha prometido así. Y sin duda alguna, nos maravillaremos durante este año de cuán fiel, cuán generoso, cuán amable, cuán poderoso es nuestro Dios. Dios, el Dios verdadero, el único Dios al cual podemos confiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. En los grandes problemas de la vida, grandes soluciones tiene Dios porque Dios, porque Dios es más grande que todo problema que podamos enfrentar. Y de esto hablaremos con nuestra invitada de hoy, Enedelia García. Gracias por estar con nosotros, Enedelia, por hacer tiempo de tu agenda y venir a testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntanos algo acerca de ti para que nuestros queridos amigos que nos escuchan, que nos ven, puedan familiarizarte contigo. Buenas noches, Pastor, buenas noches a cada uno de ustedes y a cada uno de todos aquellos que están detrás de esta pantalla. Este es un gran momento en el cual yo les puedo decir, como lo ha mencionado el Pastor, mi nombre es Enedelia García. Yo tengo dos hijos, gracias a Dios, ellos ya son mayores. Y yo de profesión soy enfermera pediátrica, pero ahorita no estoy ejerciendo porque ya estoy jubilada. Cumplí con mi periodo de trabajo y la institución a la cual yo trabajé por 30 años, pues me dio la jubilación. Y así ha sido, jubilación, jubileo, feliz. Gracias a Dios por ello. Sin duda. Y bueno, el llamado de Dios es para toda la vida, porque es la bendición que Dios nos da de trabajar para Él, para su gloria. Y cuéntanos, Enedelia, ¿cómo es que aprendiste a orar y qué ha llegado a ser la oración para ti? Aprender a orar. Hace muchos años yo rezaba porque yo no sabía lo que era el término orar. Pero cuando a mí me enseñaron allá por el año de 1976, lo que era orar, el gran significado que es, ¿verdad? Entonces, para mí la oración en algunos momentos es mi escudo, en otros momentos es un instrumento, en otros momentos es mi arma. Y muy seguido la uso mandando a cada rato SOS al cielo, por medio de la oración. Porque grandes cosas he aprendido, porque si hay alguien que... Hay una diferencia, Pastor, lo que es orar y rezar. Porque orar es como estamos platicando ahorita usted y yo. Platicando así, uno con otro, ¿verdad? Y en algún momento guardo silencio para escucharlo a usted. Así es la oración. Platicar con Dios, guardar silencio para escuchar su palabra. Amén. Qué maravilloso. Ese no es ese compañerismo como lo tuvo Enoch. Caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Amén. Dios se lo llevó. Y pues es exactamente lo que va a pasar. Cuando Cristo venga, pues nos va a llevar. Amar, continuaremos esta relación con Dios por toda la eternidad. Con este maravilloso ser que es Dios. Y yo repito, porque ahorita estamos orando, pero al rato nos vamos a despedir de la oración. Porque ya vamos a estar frente a Él. Gloria a Dios. Amén, amén. Y así Dios ha hecho maravillas. Dios ha intervenido en la vida de cada uno de nosotros. Pero el que ora es el único que se da cuenta dónde está trabajando Dios. Y cuán importante es para nosotros que Él se revele en forma práctica en nuestras grandes necesidades. Usted tuvo un problema muy fuerte de salud, donde Dios intervino de una manera extraordinaria. Cuéntanos algo de esta experiencia para que nuestro querido auditorio pueda ver que Dios no está tan lejos. No está tan lejos como para que no intervenga en nuestras necesidades. Fíjese que allá por el año de 1985, mi bebé tenía dos años. Entonces, mi madre me dice, oye, traes una bolita en el cuello. Yo no me la veía. Entonces, pues, como yo estaba trabajando ahí en el hospital, le fui a decir a un doctor. Y le digo, oiga, doctor, dice, pues no se te ve nada, pero vamos a ver. Y empezaron los estudios, los análisis, pruebas. Y sale positivo para cáncer de tiroides. Entonces, me dice el cirujano, oye, güera, pues, te vamos a operar porque esto ya es cirugía. Era el mes de abril de 1985. Y entonces me dice, pero ¿sabes una cosa? Tú eres mamá, ¿verdad? Y le digo, sí, pastor. Sí, doctor. Y me dice, este, ¿sabes qué? Mejor te vamos a operar después del 10 de mayo. Porque no vaya a ser que pase algo. Y le dije, sí, está bien. Entonces, pues, yo hablé con uno de mis hermanos y le dije a una amiga, a otra amiga, oren por mí, porque resulta que tengo cáncer de tiroides. Me van a operar y el doctor dice que a lo mejor puedo tener lastimadas las cuerdas vocales y ya no voy a hablar. Y, pues, si pasa algo, les encargo a mis hijos. Claro. Acto seguido, me internan, me operan. Y cuando estamos en la cirugía, me platican, y es un procedimiento que eso se hace siempre. Se manda una biopsia transoperatoria para saber cuánto órgano van a estirpar. Dicen, mandan la primera muestra y resulta negativa. Y el doctor dice, no puede ser, a ver, entonces vamos a mandar otra muestra. Mandan una segunda muestra y resulta negativa. Entonces, el doctor toma una muestra, él se sale del campo operatorio y va con el patólogo para que le cheque esa muestra. Y dice el patólogo, es negativo, no hay nada. Dicen, no puede ser. Todos los estudios, todos los exámenes salieron que era un cáncer de tiroides. Me cierran y al siguiente día, el doctor, el cirujano va y me dice, oye, pues mira, yo no sé qué habrá pasado. Pero te abrimos y no tienes nada. Por favor, no vayas a meter una demanda por aquí. Tú viste que todo era cáncer. Y me llevó un regalo, él. Me llevó una gargantilla. Dijo, para que te cubras la herida, que no se te vea tu cicatriz. Y le dije, no, doctor, no se equivocó. Fue un milagro de Dios. Amén. Y esto, cicatriz que tengo, bueno, ahorita no se nota mucho, ¿verdad? Pero la cicatriz que tengo, cuando me preguntan, le digo, sí. Es otro de los grandes milagros que el Señor hizo en mi vida. Amén. Porque cuando el pueblo de Dios ora. Suceden cosas. Maravillosas. Y es sorprendente como el mismo médico me dijo, ¿a qué santo le rezaste? Y yo le dije, no, doctor. Cuando ya podía hablar, porque no podía hablar por un tiempo. Le dije, no, doctor, no fue ningún santo. Fue Dios todopoderoso. Amén. Y gracias a Dios aquí estoy. Y se ve muy bien. Gracias a Dios. Otro año más de vida que Dios nos ha. Amén. Para su gloria y honor. Y bueno, y en ese, en ese, digamoslo, en ese transcurso de tiempo que Dios le ha permitido vivir, también ha visto milagros y maravillas. Más todavía. Así como Dios cuida y atiende a sus hijos. ¿Usted tiene cuántos hijos? Dos. Dos. Y usted ve cómo Dios guió, protegió a su familia. Cuéntenos esto que realmente nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pueden darse cuenta del Dios maravilloso que podemos tener todos. Porque sencillamente está a la distancia de una oración, invocando al Dios verdadero. Así es. Cuéntenos, Enedelia, esta protección especial que Dios tiene, que tuvo para sus hijos. Allá por el año 1988 hubo un gran huracán aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El huracán se llamó Gilberto. En esta ocasión, pues yo estaba trabajando y empezó, empiezo a ver que pues está lloviendo y empieza a llover muy fuerte. Entonces, pues el niño, a mi niño que es el mayor, pues el transporte iba por él a la casa y de regreso otra vez lo llevaba a casa. Entonces, como yo empiezo a ver que está lloviendo muy fuerte, le hablo por teléfono a mi mamá y le digo, mamá, ¿sabe qué? Vayan por el niño al colegio, porque está lloviendo muy fuerte y a lo mejor el transporte no va a poder pasar. Y dice mi mamá, no, no hay problema, no hay quien vaya. Bueno, sigue lloviendo. Empezamos a ver cómo empiezan las calles a llenarse de agua, porque desde el hospital se veía muy claramente cómo estaban todas las avenidas. Y entonces me dicen a mí, este, te vas a tener que quedar a doblar turno, porque el personal de turno de tarde no ha llegado completo. Bueno, entonces yo hablé con Dios en ese momento y le dije, señor, yo estoy cuidando aquí a estos niños. Tú cuida al mío, por favor. Amén. Entonces, pues salí desde las siete de la mañana que entré yo a trabajar, salí hasta las nueve de la noche. Entonces, como no había transportes, no había nada, me fui caminando hasta la casa. Otras personas y yo, ¿verdad?, que nos encontrábamos en el camino. Y cuando llego a mi casa, eran ya como las once de la noche, sorpresa. Abro la puerta y están en la sala mis papás y mis hermanos llorando y les digo, ¿qué pasó? Y dice mi mamá, ay, no sabemos nada del niño. Tú me dijiste que fuera por él. Y mi mamá desconsolada. Pero, y yo le dije, bueno, pero pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya es muy noche. En el colegio, pues ya no hay nadie. Le dije, vamos a dormirnos, mamá, vamos a esperar. No, no, pero yo tenía paz en mi corazón. Al día siguiente, yo me voy a trabajar y en mi oración matutina le digo, Señor, tú sabes dónde está mi hijo y cómo está. Por favor, tráemelo, te lo encargo. Pero así, pastor, con una paz y una tranquilidad, que mi madre se sorprendía, mis compañeras. Y en la tarde que yo llego a mi casa, pues no hay razón del niño. Y entonces en el colegio nos dicen, pues no sabemos nada del, era el transporte con tres niños más. El mío y dos más. Resulta que. Habían desaparecido. No sabían de ellos. No sabían de ellos. No era en aquel entonces como hoy, verdad, de que el celular y que varios métodos de comunicación. Bueno, y resulta de que al niño que fueron a dejar casi al último, tenían que pasar por un puentecito, un arroyo que se convirtió en río y se llevó el puente. Entonces ya no podían regresar. Y se quedaron en la casa del niño hasta que después ya se pudieron comunicar con el colegio y todo. Pero por ese día y el siguiente, yo no supe de mi hijo. Y gracias a Dios, todo salió bien, estuvieron bien. Y ahorita aquí está mi hijo conmigo. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios porque él promete. Y él cumple. Amén. Amén. Y él siempre cumple su palabra. Y ese es un asunto muy interesante en Edelia que todos debemos tener bien claro. Dios tiene, algunos dicen, tres mil, tres mil quinientos, algunos más promesas en la Biblia. Tiene muchas promesas. Esas promesas sencillamente son precisamente para creerlas, para hacerlas nuestras. Pero hay condiciones para esa promesa. Hay condiciones que son condiciones de fe. En todos los actos milagrosos que Dios ha hecho a través de la historia bíblica, son condiciones de fe que al cumplirlas por la fe, nos da libre acceso a las promesas. Y en Jesucristo, uno recibe todo. Cuando tú recibes a Jesús, recibes el cielo mismo en tu vida. Y todas las promesas de Dios son tuyas. Cuando Jesús está reinando en tu vida, es ya tu salvador. Y reina en tu vida. Hay paz, como lo has dicho en Edelia. Hay profunda paz que el mundo no conoce. Pero solo los hijos de Dios, sí, en medio de confusión, en medio de la incertidumbre, en medio de la tormenta, hay perfecta paz en el corazón de aquella persona que tiene a Jesús. Y esta es una maravilla. Por eso invitamos a todos los que nos están escuchando, los que nos están mirando, a que nos unamos en oración, orando los unos por los otros, de tal manera que formemos, digámoslo así, una barrera protectora de la luz maravillosa de Dios, que podamos iluminar al mundo a través de los testimonios que Dios ha manifestado en nuestra vida maravillas. Y vamos a darlo a conocer para que el mundo vea, crea en aquel que es el Dios de lo imposible. Te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o van a pasar en pantalla y que nos unamos en oración, anotes los pedidos y agradecimientos para que formemos un grupo grande, un grupo numeroso de personas que desean que la gloria de Dios pueda ser vista en esta tierra a través de milagros y maravillas que sólo Dios puede hacer y que sólo la persona que ora con fe puede ver estas maravillas de Dios. Como Enedelia, como tú lo has vivido de manera increíble, aún en los detalles de la vida como la pérdida de un objeto adioso que acabamos de vivir en casa, la pérdida de un celular de mucho precio y lo encontramos después de estar orando por la necesidad y tú también has tenido algo semejante, pero de mayor valor quizás. Cuéntanos de este testimonio maravilloso que aún en estos detalles Dios manifiesta su gracia con nosotros. Es sorprendente como Dios está aquí conmigo. O sea, Dios no está lejano, es mi Dios. Y para yo poder decir mi Dios, yo tengo que tener una experiencia con él muy personal. Y resulta que hace también unos años estaba yo con una de mis hermanas, su hijo y mi hijo. Andábamos en un centro comercial aquí en Monterrey, un centro comercial muy grande que se llama Valle Oriente. Y yo traía mi cartera y acababa yo de cobrar mi quincena. Traía todo el dinero de la quincena, mis tarjetas, todo, todo, todo. Y estábamos mi hermana y yo platicando en la banca y yo puse la cartera en un lado. Y terminamos y nos fuimos. Pasaron alrededor de dos horas y me doy cuenta. Mi cartera. Oye, la dejé en la banca, dije yo. ¿Cómo le voy a hacer? Pues vamos, otra vez nos regresamos al centro comercial. Y pues no. Y otra vez, dice mi hijo, ya ves, no tuviste cuidado. Le digo yo, vamos a orar. Dios y nuestro ángel de la guarda está viendo quién la tiene. Vamos a orar para que Dios ponga en su corazón que me la regrese. Y llegamos a casa y oramos. Yo me acosté a dormir. Al día siguiente me levanto y voy a dar de baja mis tarjetas. Y me fui en camión. Porque yo dije, como ahí en la cartera traigo la licencia y traigo la tarjeta de circulación. No vaya a ser que pase algo y no traigo documentos. Y me fui en camión a hacer las cosas que tenía que hacer. Y andando en la calle, me habla mi hermana, la más chica. Y me dice, oye, me hablaron por teléfono que si puedes ir a recoger tu cartera que está en tal parte. Y me dan el domicilio. Ay, le digo, de veras, sí. Le hablo a otro de mis hermanos y le digo, oye, ve por mí, estoy en tal parte porque ya salió mi cartera. Y ya va mi hermano y fuimos al domicilio que nos señalaron. Y sorpresa, estaba mi cartera. Me la entregaron. No faltaba nada. Nada faltaba. Entonces, mi hermano traía en su carro un libro del Camino a Cristo y un libro del Pastor Bullón. Y le di a la persona. Y le ofrecí yo un billete como recompensa. Y me dijo, no, prefiero que Dios me recompense. Y me entregaron mi cartera. Entonces, sorprendentemente, ¿por qué? Porque tú que me estás viendo ahorita o que me estás oyendo, te voy a decir que mi experiencia con Dios siempre ha sido desde que lo conocí. Que yo sé que Él me ve y me oye como si yo fuera la única en este planeta Tierra. Y siempre he tenido ya esa certeza. Porque Él me lo prometió. Él me dice, no temas. No temas, yo estoy contigo. Cuando tú de niño ibas de la mano con papá, ¿a qué le tenías miedo? A nada. Porque papá iba contigo. O alguien que te iba cuidando. Y el Señor así lo dice. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Amén. Que te esfuerzo. Y que siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y una cosa que la oración con fe y creyendo se nos da, es paz. Aún en la tormenta. Amén. Esa ha sido mi experiencia, pastor. Amén. Y es que es una experiencia que Dios desea darnos a cada uno. Porque como tú dices, somos un tesoro para Él. Puede ser que el mundo no nos reconozca como valiosas, valiosas personas. Puede ser que la gente que está a tu alrededor no tenga idea de lo mucho que vales. Puede ser que tú mismo o tú misma no te des la dignidad ni el respeto que tú misma mereces. Pero Dios te ve no como eres, sino por la gracia de Dios, como llegarás a ser transformado a su semejanza. Cuando aceptas a Jesús, el regalo más grande que hemos recibido de Dios, Él instaura su espíritu que te da el deseo de tener cerca a Dios, como tú lo has dicho, Anedelia. Y bueno, en ese deseo de estar más cerca de Dios, tú tienes un ministerio maravilloso de oración. Cuéntanos un poquito más acerca de este maravilloso ministerio. ¿Cómo nació? Si hay alguien que desea unirse a este ministerio de oración que tú diriges, pues cuéntanos algo de este ministerio. En el año del 2020 se inició un grupo de oración que he titulado Reflexiones a solas con Jesús. Es un programa que se lleva a cabo por medio de Zoom. Iniciamos a las cinco de la mañana y terminamos a las cinco cuarenta y cinco. Somos puras damas. Somos exclusivamente damas. Ok. Pero que el Señor se ha manifestado de una manera grandísima. Amén. Ha habido casos entre nuestras hermanas tremendos. Que hemos podido ver la mano de Dios. Este grupo de oración es para toda la dama que quiera asistir. No hay ningún problema. Bienvenidos. Y es un programa que yo lo he basado en el versículo que está en San Marcos, capítulo uno y versículo treinta y cinco. Cuando dice que Jesucristo se levantaba siendo a un oscuro y se iba a orar. Y también hay un canto que se llama A solas al huerto yo voy. Y una escritora cristiana muy famosa dice que cuando uno se levanta y hace su primer trabajo, orar, te va de una forma maravillosa. O sea, ese día va a ser diferente. Sí. Dios se va a manifestar, te va a iluminar, te va a proteger, te va a guiar. Te va a dar fuerza para resistir aún en medio de la dificultad, ¿cierto? Y es que cuando tú estás, tienes la experiencia de estar de la mano de Cristo, aun cuando te estén pasando cosas tremendas, tú sientes esa fuerza y esa fortaleza. Amén. Porque tal vez tú conozcas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, la Torre Eiffel. Tú ya fuiste, ya te subiste, ya viste todo, pero yo no la conozco. Por más de que me lo platiques, por más de que me muestres un video, no va a ser lo mismo a que si voy. A que tengas la experiencia. Así acá con la oración. O sea, tú tienes que tener la experiencia de Dios. Exacto. Tienes que probar. Tienes que probar que la bendición de Dios es verdad. Amén. Es verdad porque Dios está vivo. Cristo está vivo. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, y es que realmente tienes mucha razón. Podemos escuchar toda la teoría, podemos escuchar experiencias, pero hasta que no nos decidimos hacer de esto nuestro primer trabajo cada día de este año que Dios nos da la oportunidad de vivir. Pues no vamos a experimentar este gozo. Me viene a la mente otra ilustración. Lo mismo, tú puedes conocer muchísimo de otra persona y puedes inclusive enamorarte de la otra persona, pero una persona que tenga una relación personal, íntima, de comunicación con la otra persona, es la que realmente goza la relación con la otra persona. No es tanto saber dónde nació, no es tanto saber dónde vive o algo así, quiénes son sus padres o demás. Se requiere una relación personal de comunicación íntima con la otra persona para conocerla realmente. Y eso es lo que pasa con Dios en la oración. Por eso queremos invitar a todos a que tengamos esa experiencia, oremos y que tengan la bondad de orar por las peticiones que en este programa se levantan, se dan a conocer. Y muchas veces se unen muchas personas para orar, me lo han dicho. Especialmente en Edelia, en este programa tenemos también damas, las guerreras de la oración, que se deleitan orando por las peticiones. Y invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oración y vamos a darles un tiempo mientras escuchamos una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Vamos a ir enviando a los medios que pasan en pantalla las peticiones y los agradecimientos para que los demos a conocer y podamos orar los unos por los otros. Escuchemos esta inspiradora melodía. Hoy quiero decirte que en Jesús puedes encontrar felicidad. Busca deleitarte en su amor y tus peticiones cumplirán. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Muchas aflicciones llegarán, más a nuestro lado Él estará. Dios escudo y fortaleza es, Dios escudo y fortaleza es, y en Bustia nos protegerá. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Que maravilloso. Confía en Dios y Él hará y te enseñará las grandes cosas que tú no sabes. Dios te guiará en este año nuevo que te da la oportunidad de vivir. Nos han llegado algunos pedidos de oración y queremos que usted nos acompañe orando por estas peticiones. Guillermina Moreno Amores pide oración por Alejandro Ruiz Bello. Y se va a consultar para ver lo de su segunda cirugía. También por Magda Hidalgo Pérez y por la familia Ruiz Moreno que están preocupados por estas cirugías. Sin duda alguna vamos a estar orando por estas peticiones que nos ha puesto Guillermina Moreno. Adriana pido oración por la salud de mi hija que se recupere. Se llama Soledad Espinosa. Somos de Ecuador. Ella está necesitando terapia de yodo. Y vamos a estar orando por esta situación Adriana. Magdalena pido por como cada semana dice ella porque Dios contesta nuestras oraciones por mi nieto Dani que regresa a su país donde estudia. Después puede pasar las fiestas con otras familias de Europa que llegue con bien acompañado siempre con Dios. Amén. Que bonito Magdalena. Phil Chávez por favor oren para que Dios me bendiga con un compañero de vida. Un alma gemela. Muy pronto dice ella. He estado esperando y orando por un compañero de vida durante 29 años. Bueno. Él te dará las peticiones de tu corazón. Confía en él y él hará. Dice la Biblia. Esa es la promesa. Andy Guzmán. Buenas noches. Hermanos. Por favor. Pido que me pueden. Si me pueden ayudar en sus oraciones por mi salud. Por la salud de mi hija también. Dios les bendiga. Como no Andy. Vamos a estar orando por ti. Gloria Vázquez. Pastor. Buenas noches. Deseo para usted su amada familia y las guerreras de la oración un lindo, feliz, bendecido año 2024. Muchas gracias Gloria. El Todopoderoso conceda los anhelos de su corazón. Le agradezco sus oraciones por la conversión de mi hijita Dana Sofía. Para que podamos bautizarnos las dos. Amén. 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 Por su padre Adrián Zapata y su hermana Karen Daniela Zapata. Gloria. Nos sentimos muy felices por esta gran decisión que estás tomando. La mejor de la vida. Y créeme que hay gozo en el cielo. Porque así dice la Biblia. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él. A Ledis Correa. Pido oración por mi hogar. Mi esposa. Dios. Mi esposo. Perdón. Hija. Mi vida espiritual y consagración. Dice. Por los enfermos necesitados y los que han perdido seres queridos. Escribe desde Cartagena, Colombia. Gracias a Ledis por enviarnos tus pedidos de oración y vamos a estar orando por ellos. Dios. 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 Derrame sus ricas bendiciones a cada uno de ustedes. Yo les paso al costo de esta bendición. ¿Ok? Les pido que oren por favor por mi hermana Luz María. Por su salud. Está muy afectada y también por su vida espiritual. Ricardo Herrera. Buenas noches. Pido oración por la familia Estrada. Hace tres meses perdieron a su mamá y están pasando momentos muy difíciles. Vamos a estar orando por la familia Estrada. Perdón. Nos pide Ricardo Herrera. Alejandra Alba. Pido oración por trabajo para mis hijos. Vamos a estar orando. Alejandra. Abigail Serrano. Oraciones. Les pido sus oraciones por nuestro hermano Elías Sandoval Salazar. Está muy grave en el Hospital Universitario de Torreón. Por favor. Ocupa mucho de nuestras oraciones. Vamos a estar orando por esta situación difícil que está viviendo el hermano Sandoval Salazar. Y vamos a ponerlo en oración ferviente. Silvia Soler. Estoy aquí. Dándole gracias a Dios y pidiéndole que dirija mi vida y la de mis hijos en este año nuevo. Amén. Este año es el año en que Dios debería ser glorificado en nuestra vida. Por ejemplo, es el año agradable del Señor. Landy Rodríguez. Dios los bendiga desde la República Dominicana. Un saludo cordial para ti, Landy. Y ella pide que nos ayude, que Dios nos ayude a cumplir con nuestra misión. Y podamos alcanzar las almas para la gloria de Dios. Amén. Debemos unirnos en oración por aquellas personas que andan en búsqueda de Dios y que no tienen ahora esperanza. Pero buscan a Dios atientas sin poder hallarlo. Mayuli Arenas. Buenas noches. Dios, que hermosos son los testimonios. Por favor, oren por mis hijos y nietos para que regresen al camino de Dios y por los hermanos que están conociendo a Dios. Amén. Estaremos mayuli unidos en oración contigo. Juan Manuel Rodríguez. Dios bendiga a las guerreras de la oración. Feliz año. Dios nos bendiga. Amén. Con toda bendición de lo alto. Sarita Cruz. Pastor, oren por mis hijos, por mi vida espiritual. Mis hijos son Jessica, Luciano y Ricardo. Vamos a estar orando por tus hijos, Sarita, para que Dios los bendiga con toda bendición y los guíe, los proteja. Luz, Estela Carreño, a favor de orar por mi vida espiritual. He caído y necesito volver a levantarme. Sin duda alguna tienes la ayuda divina. Dios no te va a dejar. Abogado tenemos delante del Padre en estos momentos. Y Él colocará en ti un corazón sensible a la voz de su Espíritu. Blanca Estela Torres. Pido oración por mi nieta Paola Aurora, que está delicada de salud. Dios tenga misericordia de nosotros y haga su voluntad. Vamos a estar orando por tu nieta Blanca Estela. Rosa María González. Buenas noches. Pido oración para que toda mi familia conozca a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Dios desea eso y lo va a cumplir. Confiemos en Dios en oración. Norma Alicia Gutiérrez. Pido oración por mis hijos Isaac, Israel y Omar González Gutiérrez. Pido oración también por un joven de la iglesia de Torreón, que está muy grande. No nos dice el nombre, pero Dios sabe qué nombre es, quién es Norma. Estaremos orando por ellos. Isabel Fernández. Feliz año para todos ustedes. Amén. Les pido oración por Juan Martín, que Dios le quite un terrible dolor de espalda que tiene. Amén. Vamos a orar. Isabel, por este pedido de oración. Agradecemos tus bendiciones. Ángel Ambriz. Saludos, hermanos. Dios los bendiga y los cuide. Feliz año nuevo. Es reconfortante contar con ustedes para orar. Amén. Pido oración por mis hijos y mi esposo, que regresen a la iglesia. Amén, Ángela. Confía en Dios. Este es el año agradable del Señor y veremos milagros y maravillas para gloria de su nombre. José Valenzuela. Buenas noches, queridos hermanos. Deseándoles que tengan 365 días de bendiciones, de paz, de amor y felicidad. Dios los bendiga a todos. Saludos desde Chile. Qué maravilloso, José Valenzuela. Que Dios también te bendiga y te guíe y te guarde en este año. Vicky Medrano. Buenas noches. Pido oración por la familia Briones Huerta. Por liberación espiritual. Dios es poderoso para liberarnos del enemigo. Sara Paredes. Buenas noches. Pido oración por mi salud. Mi nombre es Sara. Y por la vida espiritual de Yules y Jimé García. Vamos a estar orando por estas peticiones. Les invito a todos que inclinen su rostro allá donde estés. Ya sea en casita, en una oficina, en el trabajo, que nos estés escuchando. Inclina tu rostro. Que vamos a orar. Voy a pedirle a usted, Enedelia, que nos guíe en oración. Estas numerosas oraciones que Dios conoce. Dios sabe. Inclusive por aquellas que todavía no se han externado. Dios conoce. Si tan solo pudiéramos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo en oración. Veríamos milagros sobre milagros. Vamos a orar. Oremos. Los invito para que postremos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo. Oh, Señor, sabemos que tu morada está. Si lo contamos como el hombre tiene contado serán años luz. Pero gracias porque por fe aceptamos y sabemos que estás a un lado de cada uno de aquellos que invocan tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tomas la oración de cada uno de nuestros corazones que se elevan aún en silencio. Tú los escuchas. Padre, tú has escuchado cada petición. Señor, hay falta de salud espiritual y falta de salud orgánica dentro de algunos de tus hijos. Oh, Señor, que tu mano poderosa se pose en los cuerpos de ellos y puedan recuperar su salud de acuerdo a tu divina voluntad. Pero para la sanidad espiritual, que cada uno se sostenga, Señor, y se aferre a tu divina mano. Que tengan esa fe poderosa de que tú actuarás en el tiempo que tú lo creas disponible en el cual estemos listos para recibir esa gran promesa. Oh, Señor, hay falta de trabajo también en alguno de tus hijos. Tú tienes esa puerta. Ábrela, Señor, para que pronto ellos puedan tener un sustento para sus familias. Bendice al grupo, Señor, de nuestras hermanas guerreras de oración. Que la fe que tenemos cada uno, Señor, y cada día la vayamos cimentando al estar en unos momentos de reflexión a solas contigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque estás vivo. Gracias porque nos oyes. Gracias por tu amor y tu paciencia. Bendice este programa. Bendice a los hermanos que nos dirigen y a cada uno de los oyentes de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Enedelia, por esta hermosa, hermosa oración que sin duda ha llegado hasta el trono de la gracia de Dios. Y realmente ha sido maravilloso escucharte como Dios se ha manifestado de manera extraordinaria como lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Enedelia, tú tienes un ministerio, si hay alguna persona que quisiera unirse, alguna dama que quisiera unirse a este ministerio, ¿cómo puede hacerlo? Creo que por allí hay una información que quizás sería útil proyectar en pantalla para que podamos, digamos, aquellas personas que desean, aquellas damas que desean unirse a tu ministerio maravilloso, al ministerio que Dios te ha colocado a hacer. Cuéntanos algo breve acerca de cómo se pueden unirse a este grupo de oración. ¿Cada cuántos se reúnen? ¿A qué hora se reúnen? ¿Cuántos son? ¿Cuántas son? O algo así. O sea, ¿cómo pueden conectarse? Pues es por medio de Zoom. Por medio de Zoom. El link se los puedo enviar a quien lo desee. Y las reuniones son diarias. Todos los días. Todos los días a las 5 de la mañana hora centro. Porque yo estoy en Monterrey, Nuevo León. Entonces, en el programa hay hermanas que son de Sonora, de Sinaloa, de Río Grande, Zacatecas, hay de Los Ángeles, hay de diferentes partes de la República. Y pues bienvenida toda aquella persona que quiera unirse al grupo de oración Reflexiones a Solas con Jesús. Qué maravilloso ministerio. Y tú tienes una promesa que vamos a tomar en cuenta durante estos días hasta el próximo, hasta la próxima semana en que nos veremos. Entonces, es una promesa especial. ¿Cuál es esa promesa de la Biblia que podemos cultivar en oración? Fíjese, Pastor, y cada uno de mis amigos y hermanos, yo esta promesa bendita la tomo. Cuando yo leo las promesas de la Palabra de Dios, yo siempre las leo en forma personal. Entonces, yo esta promesa que se encuentra en el libro del gran profeta Isaías, en el capítulo número 41 y el versículo número 10. Yo leo las promesas de la Palabra de Dios, yo leo en la Palabra de Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén y Amén. Qué maravilloso. Gracias, María. Nos sentimos inmensamente bendecidos con tus testimonios, tu oración, tu ministerio. Que Dios pueda abundar en bendición sobre bendición en todo lo que hagas en el nombre de Jesucristo. Que siga usándote para su gloria y honor. Amén y Amén. Queridos amigos, también que a ustedes les deseamos que este año 2024, cada día, puedan dedicarlo de manera especial a orar desde el inicio de cada día. A poner en las manos de Dios la agenda que ustedes tienen para que Él pueda manifestar su gracia. Y que tú puedas decidir poner a Dios en primer lugar en tu propia actividad, en tu propio calendario. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso y quiere intervenir, quiere ayudarte, quiere guiarte, quiere protegerte. Si tan solo le podemos dar esa oportunidad a través de la oración y abrirle de par en par las puertas de nuestra vida para que intervenga, Él lo hará. Porque así lo ha prometido. Yo me despido de ti con la bendición de Dios para este 2024. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y Amén.